Un reciente video del grupo en Hypen en el aeropuerto ha provocado la furia de los internautas. El 2 de septiembre, el grupo de chicos llegó al aeropuerto de Incheon. Mientras los miembros se dirigían a la parte principal del aeropuerto, los internautas notaron que algunos fans caminaban con ellos con sus teléfonos en sus manos. Considerando la seguridad dentro de los aeropuertos, se supone que estaban en el mismo vuelo o encontraron una manera de estar dentro del aeropuerto para estar cerca de los miembros. Cuando los chicos comenzaron a caminar hacia la salida, una mujer caminaba con ellos. Al principio, muchos asumieron que se trataba simplemente del personal porque nadie hizo nada y ella caminaba con los miembros sin esfuerzo y sin dudarlo. No fue hasta unos segundos después cuando el personal y la seguridad notaron a la mujer y la retiraron. Esto dejó a los chicos sorprendidos, ya que no se habían percatado de lo sucedido. Cuando se publicó el video, los internautas no podían creer que la fan haya tardado tanto en ser retirada y que ella haya intentado hacerse pasar por miembro del personal para acercarse a los chicos. ¿Los gerentes simplemente la dejaron caminar junto a ellos hasta que los guardias de seguridad en la puerta se la llevaron? ¿Alguien en esta empresa se preocupa por protegerlos? ¿Eso es un assassin? ¿Ella literalmente los siguió? Espero que esa mujer esté ahora en la lista negra. Más protección para mis niños. ¡Suscríbete al canal!